Música Seguir hablando de temas de madres que abusan de sus hijas y que a uno le compunge cada vez que escucha ese tipo de situaciones. A nosotros llega un caso, no vamos a compartir las imágenes por lo delicado que es y porque entendemos que el Ministerio Público en este momento tiene que estar llevando a cabo una investigación, pero nos llegó la información sustentada con la debida base que requiera para esos fines de una menor de edad en Boca Chica que su madre le quemó la cabeza completamente. Eso es una cosa que no tiene explicación. Es una nena de 5 años de edad que su madre la maltrató y la quemó. Pero este llamado o este caso lo abordamos en el día de hoy porque ocurrió en el mes de noviembre. En el mes de noviembre pasado llegó la menor de edad a un centro de acogida, de hecho que fue donde los llevaron por un oficial de la policía para que tomaran a la menor en condición de abandono porque su madre le quemó completamente la cabecita. Todavía no se sabría establecer con qué, con exactitud. Hay varias teorías, pero son unas imágenes terribles. Son unas imágenes terribles a una niña de 5 años. Y lo peor de este caso es que hasta el momento las autoridades o el Ministerio Público al que tuvo acceso a ese caso no lo ha tramitado a través de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, ese expediente llegó y una menor de edad, una niña, porque no es menor de edad, estamos hablando de una niña cuya madre le quemó la cabeza, le quemó, o sea, completamente. Es una cosa que no se puede describir, o sea, no hay forma de usted explicarlo. Y ese proceso se llevó a cabo a través de la unidad de violencia intrafamiliar, que es una cosa que sí es una niña que estaba siendo maltratada, pero más allá de una niña que estaba siendo maltratada está el Código para la Protección de Niños o Niñas y Adolescentes, que es el código del menor, que es superior a cualquier otra cosa. Y no entendemos por qué hasta este momento la madre de esa niña no está presa. Que eso es lo primero que hay que saber. ¿Por qué la madre de esa menor de edad, además de condición de abandono, que fue torturada, porque eso es una tortura, es un acto de barbarie, que está contenido en la ley dominicana, que se puede colocar hasta 40 años de cárcel, porque es un acto de barbarie lo que hizo esa señora con esa menor de edad, cinco añitos, quemarle toda la cabecita, además de propinarle golpes, tenía laceraciones en el cuerpo. Y esta es la hora que no sabemos por parte del Ministerio Público que esa señora haya sido sometida a la acción de la justicia. Eso fue en noviembre. A la niña la llevaron a un lugar, de hecho, no se dieron cuenta la magnitud de lo que tenía en la cabecita, porque la niña llegó con la cabeza cubierta y no se dieron cuenta. Y comenzó a ser una pequeña, comenzó a ser una infección que le dio fiebre bastante alta. Y al día de hoy la niña está siendo atendida en el Robert Reed Calabaral, está recibiendo atenciones y que tendrá que ser sometida o habrá que hacerle injertos en la cabecita. Oiga usted la magnitud de la barbaridad que se cometió con esa menor de edad y que al día de hoy esa señora no esté presa. Y que al día de hoy el Ministerio Público no le esté imputando por actos de tortura y barbarie, porque no puede haber otro calificativo. Y siquiera yo pudiese llamarla madre, porque madre no es. Un ser humano que sea capaz de hacer eso con una niña, y una niña que se supone que salió de tus entrañas, siquiera debería llamarse madre. Pero aún con el calificativo que le podríamos tener o que le pudiese yo poner en este espacio, lo que al momento me genera preocupación es que esa señora todavía no está sometida a la acción de la justicia. Es el dato que a nosotros nos ha llegado. Que la madre, la persona que se imputa haber cometido y que está identificada, porque se sabe de quién se trata, y que el hecho ocurrió desde noviembre, y que la niña todavía está recibiendo atenciones, que en diciembre la llevaron al Robert Cabral porque hizo la infección en la cabecita, y ahí se dieron cuenta de la magnitud del hecho, y que ahora tendrán que someterla a un proceso de injerto, por lo profundo que fue la quemadura, y lo grave de ese caso, implica que el Ministerio Público también en ese contexto tendrá que asumir para establecer las responsabilidades a esa madre. Porque no puede ser. Este tipo de hechos, si lo hemos visto en otros casos, que muchas mujeres que entienden que agarran a los niños y que le queman la mano como forma de castigo, entendiendo que esas torturas que implican a un menor de edad va a cambiar una conducta, o va a cambiar alguna situación, cuando estamos frente a casos de niños. Un niño no sabe nada. El adulto es el que está llamado a instruir a ese menor de edad. El adulto es el que está llamado a cuidar y a velar de ese menor de edad. Y si usted se siente en la condición de que no lo puede tener, llévelo a un espacio y decir, mire, yo no puedo atender a esa niña. Llévelo a un hogar de paso. Hay muchos lugares. O entréguesela a Conani, porque de hecho el caso llegó a manos de Conani, y todo eso fue lo que hizo parte de la tramitación, pero en ese proceso de tramitar y de llegar, todavía la parte judicial, nosotros públicamente, no la hemos conocido. Y ya estamos más de dos meses desde que ocurrió el hecho. Y no es cualquier caso. Si usted me dijese incluso que fuera una quemadura menor, no, no es una quemadura menor. La niña tiene más del 75% de su cabeza quemado y tendrá que ser sometida a injertos, de acuerdo a los datos que a nosotros nos han llegado. Y que en ese contexto todavía no tengamos la información de que esa señora fue detenida y sometida a la acción de la justicia, dice mucho. ¿Por qué comenzar un expediente por un tema de violencia de género? Si estamos frente a un abuso, maltrato infantil, consagrado en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que los castiga y establece las sanciones, claramente frente a un acto de tortura y barbarie, que también está contemplado en el Código Penal de la República Dominicana, que es un delito tipificado, y que en este caso se establece muy claro, porque una persona que a un niño de 5 años le haga algo como eso, pues obviamente le está sometiendo un acto de tortura y es un acto de barbarie, que atenta contra la vida de esa menor de edad, contra esa niña que se supone, que se supone salió de las entrañas de la persona que se lo hizo. Entonces yo espero, y esperamos a la mañana, poder ampliarles un poquito más de este caso, que vuelvo y les reitero, no les vamos a presentar las imágenes ni compartirlo, porque es un tema bastante sensible, es muy delicado lo que se tiene en ese contexto, pero es muy fuerte, es muy fuerte, y que esa menor de edad, ahora a esa niña se le vaya a tener que poner injertos en la cabecita, le dice a usted la magnitud de ese hecho, la gravedad de lo que ahí ocurrió, y la responsabilidad y corresponsabilidad de las autoridades actuantes por omisión o por negligencia en ese contexto también. Hacemos otra pausa, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!